El Ministerio de Salud omitió por segundo día consecutivo y por tercera ocasión en menos de una semana brindar el reporte oficial de la pandemia del coronavirus en Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo tampoco mencionó los datos del avance del COVID-19 en su monólogo diario en los medios oficiales. El último comunicado que brindó el MinSA fue el 5 de mayo, cuando sumaron un nuevo caso positivo sin detallar el origen del contagio ni el estado de salud del paciente. El gobierno reconoce oficialmente 16 casos de COVID-19 y 5 fallecidos por la pandemia, mientras nigan que exista en el país transmisión local comunitaria. Médicos independientes y epidemiólogos aseguraron a Confidencial que Nicaragua ya se encuentra en la cuarta fase de la pandemia, con brotes de contagio en el interior del país. Fuentes vinculadas a diversos hospitales de Nicaragua confirmaron a esta noche que en las últimas 24 horas aumentó considerablemente la cantidad de pacientes COVID-19, que incluye además a médicos y personal de salud. En las últimas horas han sido internados decenas de pacientes a los hospitales alemán nicaragüense, Vélez Pais, Manolo Morales y Vivian Pelas en Managua. Asimismo, en el Hospital España de Chinandega y Eleodra de León. El Observatorio Ciudadano, integrado por ciudadanos médicos y expertos independientes, contabilizan en su último reporte un acumulado de 632 casos sospechosos en todo el país, incluyendo los casos positivos confirmados por el gobierno, más los 16 casos a los que afirman dar seguimiento. Un nicaragüense de 68 años falleció este miércoles de forma súbita mientras manejaba una motocicleta en el departamento de Rivas. El segundo caso inusual que ocurre en menos de 48 horas y que se suma a decenas de reportes de casos similares en las últimas semanas. El Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y otros especialistas, han advertido que los desmanecimientos súbitos, incluso si es por fallas cardíacas, podrían estar relacionadas con el coronavirus. El gobierno de Nicaragua continúa en su afán por imponer la normalidad de las actividades económicas con eventos de convocatoria masiva en el interior del país. El Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio de Economía Familiar anunciaron la promoción de 100 ferias y actividades culturales en parques y vías públicas, pese a que la crisis del COVID-19 se agudiza en el país. El régimen de Nicaragua es el único país en el continente que se rehúsa a decretar medidas sanitarias como el aislamiento social, orientado por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio de la pandemia. La Unión Europea incluyó a Nicaragua en una lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que plantea amenazas significativas para el sistema financiero europeo. Estas medidas llegan poco después que los cancilleres de los 28 países miembros de la Unión Europea impusieran sanciones económicas a seis funcionarios de la cúpula de confianza del régimen de Ortega Murillo, acusados de violaciones a los derechos humanos. Los bancos nicaragüenses serán los principales afectados si la Unión Europea decide finalmente sumar a Nicaragua a una lista negra de países que no cumplen a cabalidad con las medidas para evitar el lavado de dinero. Según expertos, la suma de sanciones de diferentes países al gobierno de Nicaragua deteriora la calificación financiera de la Banca Nacional, pese a que las razones de las sanciones sean políticas y no por delitos financieros. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, John Pichonsky, explicó que las sanciones de su gobierno contra funcionarios del régimen Ortega Murillo tienen mecanismos que permiten el comercio, la entrada de alimentación y ayuda humanitaria. En sus dos últimas comparecencias televisivas, el presidente Daniel Ortega ha pedido que se levanten las sanciones contra su gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Pichonsky asegura que únicamente lo solicitan para seguir enriqueciéndose. Según el funcionario estadounidense, las sanciones de parte de la administración Trump no terminarán hasta que la dictadura muestra gestos concretos de cambios para una reforma política, que permitan elecciones libres y transparentes y la liberación de todos los presos políticos.